David Pérez Talavera y Vera Chusols del Oriente a Gran Canaria y del Sport Club Mera, respectivamente, se llevaban el primer puesto en su categoría élite, tras ellos hasta 15 categorías más según edad, sexo y kilometraje. Así se conformaba el podio de la carrera de orientación que se celebraba en Ingenio el pasado 29 de mayo. Organizada por el Club Deportivo de Orientación a Wico, la carrera se embarcaba en la Liga de Gran Canaria en esta modalidad. Esta edición ha sido muy especial debido a que también hemos incluido en las categorías la categoría de inclusión. Quitando todas las barreras arquitectónicas, los deportistas han podido realizar un circuito adaptado a sus necesidades. Hemos tenido una media de 70 o 80 participantes en esta edición y la verdad que muy contentos, agradecer al Ayuntamiento de Ingenio como colaborador. Una carrera que queremos promover en este municipio y que vamos a intentar seguir haciéndola en diferentes meses posteriores. Y lo bueno es que han venido sobre unos 70 participantes de Madrid, de Tenerife, aparte de que es una liga insular, la de Gran Canaria, pero es una carrera que permite que de otras islas o de otros lugares puedan participar también. La carrera se desarrolló entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, centrándose en el casco antiguo de Ingenio, teniendo la salida y la meta en la Plaza de la Candelaria. Los y las participantes desarrollaron la prueba en la zona de los Molinillos, el Puente, la Plaza de la Candelaria, los parques Nistoralamo y Francisco Tarajano, así como el Centro Deportivo Diego Vega. En total concurrieron 70 deportistas y se colocaron hasta 25 balizas. La carrera de orientación fue realizada bajo la modalidad sprint.